Yo soy Ruben Dostenete y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh Duel Lins y en este vídeo vamos a ver cómo desbloquear a los 4 personajes que tenemos de Ark 5. Este se desbloquea por una condición especial que ya veremos. Zuzu se desbloquea a nivel 10 o a partir de la fase 10 y Gon se desbloquea en la fase 6 que es el que vamos a desbloquear. Pero antes, para desbloquear al primer personaje y al mundo, a Yuya Sakaki lo que hay que hacer es invocar un monstruo dragón de nivel 7 o superior en un duelo. Con eso desbloquearíamos el mundo de Ark 5. Y en este nivel 5 también aparece Gon en el portal ya que como habéis visto aunque ahora revisaremos una de las condiciones es derrotar a Gon en un duelo siendo en este caso Yuya. Con lo cual, eso más infligir 25.000 puntos de daño. Recogemos las recompensas y pasamos a la fase 6 donde nos aparecerán las misiones de desbloqueo de Gon. Ahí está. Llegamos a la fase 6. Has completado las misiones. Ahora estás en la fase 6. Ya están disponibles las misiones de desbloqueo del personaje Gonestrón. Completa las misiones necesarias para obtener a este personaje. ¿Qué hay que hacer para desbloquear a Gon? Ganar un duelo contra Gon mientras juegas como Yuya Sakaki. Realizar dos invocaciones por fusión dos veces en un duelo contra Gonestrón con Yuya Sasaki. Realizar una invocación por sincronía tres veces en el mundo de duelos Ark 5. Bueno, vamos a intentar hacer la de la fusión. Dice por fusión, ¿verdad? Gana un duelo y realiza una invocación por fusión dos veces. Vale, pues vamos a hacer un deck de fusión. Y así hacemos dos misiones de golpe. Que es la de derrotar a Gon. Y la de... En este caso... El tema de... Hacer las dos fusiones. Vale, vamos a ver. Vamos a filtrar por fusión. Y difusiones fáciles. Esta... No, puedo meter el dragón del trueno, evidentemente. Dos copias. Vamos a buscar héroes elementales. Este... Me puedo meter hasta tres y ya está. Vale, ahora tenemos que buscar... Los monstruos... Vamos a buscar la puerta de fusión. Obviamente, dos puertas de fusión. La polimerización. Dos de estas. Y aquí no tenemos maestro de fusión ni esas cosas. Vale, dragón del trueno. Uno. Dos. Tres. El koala. Es el gran koala. Sí, gran koala. Y me meto esto para tener defensa De todas maneras va a ser fácil porque va a ser contra Un personaje de nivel 10 El descanguro creo que no lo tengo Pero bueno Da igual porque podemos sustituirlo por Otro monstruo No, no lo tengo Vale Vamos A sustituir Materiales Versago el destructor Y ahora evidentemente Tengo que buscar A Burtinatris y al héroe elemental Al lado Ahí bien Y Dos Dos Burtinatris Vale Ahora sí Ahí está Dos Burtinatris En principio no creo que se me brinque la mano Pero por si acaso vamos como siempre a buscar una pared Trampa Ponemos dos paredes Y con esto en principio Ante un gun strong de nivel 10 No debería haber problema Y así hacemos dos de las mismas Y así hacemos dos de las mismas Y vamos aquí al portal Nos enfrentamos a el de nivel 10 Con el deck Que tenemos Espérate que no sé si lo ha asignado Vale, si está asignado Y vamos a hacer la fusión Las dos fusiones y ganar el duelo Para desbloquear En este caso A Gol Strong El primero de los Personajes de El mundo De Art 5 Evidentemente no se me brinquea la mano Pues es que solo tengo Dos Burtinatris No sé si tiene algún monstruo De más de 1200 Justo 1200 Bueno, vamos a Destruirla y rezar por robar una Polimerización Una puerta de fusión Si no, está el duelo Perdido Necesito una Polimerización Una puerta de fusión Hacemos La primera Es el héroe elemental De la llama Que en el anime era Héroe elemental Alado de fuego Y si robo otra Polimerización Otra puerta de fusión Activamos el efecto Del dragón Y ya está Lo malo es que no puedo Atacar por el efecto Del héroe elemental Pasamos El turno Y me la caballería Vale, perfecto Puedo invocar al gran cobal Así O a lo mejor Al dragón Ya está Al mago de ocio De la manera Decía dos Fusiones ¿No? Pues ya está Dos fusiones Hechas En un duelo Contra Gonestone Y Derrota Conestrón Perdón Y derrotado Tampoco Tiene mucho más Y luego había que hacer Tres invocaciones Por sincronía Si no recuerdo mal Efectivamente Ganar un duelo Realizar dos invocaciones Por fusión Y realizar tres invocaciones Por sincronía Tres veces En el mundo de duelos Vamos a hacer Una cosa Vamos a copiar El deck De Bloodwing Y hacemos Sincronías Si no Tendréis que montar Un deck De sincronía Pero ya que tengo El deck Montado Pues Obviamente Lo voy a utilizar Pero tenía Con el amigo Truch Efectivamente Que era el que estaba subiendo De nivel En 5DS Arc V Este que es el que Acabamos de utilizar Para las fusiones Y guardamos En principio no se debería Brickear Y Son solo tres De sincronía Por cierto Esto Ponerlo a uno Para tener más duelos Por el tema De que os piden A veces ganar 8 duelos En el mundo De duelos Para subir Algunas fases Porque si lo ponéis A 3 Tenéis que esperar Más tiempo Vale Tengo pared Tengo este Y tengo el fin De la venera No era la idea Pero bueno Invoco a Shura En el próximo turno Ya hago la sincronía De hecho Al invocarlo De modo especial No sé si me va a contar O no Pero recordemos Que Este monstruo Es un monstruo De sincronía Y es cierto Que lo he invocado De manera especial Ahora veremos A ver Invocamos Al cuidador Y en el próximo turno Acabamos el duelo Con el necroballeno No sé si podría haber Utilizado el efecto De aquí El amigo Este El limo Si tenéis problemas Para vencer A los duelistas Estándar Podéis jugar Contra Los duelistas De portal De nivel 10 Vale No cuentan Invocaciones especiales Tienen que ser Sincronías Propiamente hechas Es decir La invocación especial Del Monstruo No vale Para El reto Por si a alguien Le surgía Esa duda Dependiendo de lo que robe Puedo hacer las dos Ya está Descarto Esa Y Empezamos El efecto Robo Para poder invocar En el siguiente turno Ya no puedo hacer La invocación Bueno Espérate Vamos a destruir La carta Le quitamos El monstruo Y en el siguiente turno Hago la Otra invocación No es que de hecho Si Me da igual Pero luego voy a hacer La invocación Ah muy mala Es la de nivel 6 Siempre y cuando La tenga en el deck Si Vale Ya está Acabamos Con su monstruo Luego hacemos La invocación De nivel 6 Y ya está Tampoco tiene Mayor problema De hecho Podemos hacer La de nivel 7 De hecho Le vamos a petar El monstruo En defensa Si pudiéramos Adiós Adiós al doctor Cranio Y ahora ya Atacamos Y acabamos El duelo Y acabamos Las misiones De desbloqueo De Gone Strong Ganan duelo Contra Gone Stone Mientras juegas Como Yuya Sakaki Realiza Invocación Por fusión Dos veces Contra Gone Stone Jugando como Yuya Sasaki Realiza Tres invocaciones Por sincronía En el mundo De Art 5 Misión de desbloqueo De personaje Y aquí tenéis En la fase 6 A Gone Strong En un duelo No te enfrentas Simplemente a tu adversario La auténtica batalla Es contra ti mismo Cuando reina el caos Tu alma debe permanecer Calmada E inamovible Eso es el estilo De duelo firme Sin embargo Los duelos Evolucionan Todos los días Siempre hay una nueva estrategia A la que enfrentarse El estilo de duelo firme Es tradicional Pero Gone No puede quedarse anticuado Eso es lo que Aprendió Gone Aquí Gone tiene que llevar Su estilo de duelo firme Al siguiente nivel Pero también debe ser Su esencia Este monstruo Es la base Del estilo de duelo firme Samurai Super pesado Gran Benkei Ahí está La carta insignia De este personaje Que no va En este caso A Esta Que todos los duelistas Del mundo Sepan que Gone Aquí no se va O de aquí No se va Si crees que puedes Con Gone Más te vale Emplearte a fondo Desbloqueamos A Gone Strong En el nivel 6 Y Ahora puedes usar A Gone Strong Y su deck Has obtenido La habilidad de duelo Estilo de duelo firme El monstruo insignia De Gone El samurai Super pesado Gran Benkei No está en su deck Predeterminado Y lo puedes añadir Con su En este caso Eh Habilidad Desbloqueamos El icono Y ahora Yo tengo que Como en este caso Ganar 9 duelos Ganar un duelo Obteniendo al menos 4000 puntos De duelo Consigue 2 victorias Sin recibir daño En duelos de art 5 Consigue 2 victorias Sin emplear ninguna Carta de monstruo De nivel 3 O menos En duelos Art 5 Vale Eh Yo me voy a quedar Subiendo a nivel 10 Porque como nos pone aquí Personaje nuevo En la fase 10 Y cuando llegue a la fase 10 O al final de la fase 9 Nos vemos Para el siguiente desbloqueo Yo soy Rubén Dos TNT Y continuamos en el canal Continuamos con el final De la fase 9 Como veis Está completada La fase 9 Vamos a completarla Para llegar a la 10 Y ya tenemos El desbloqueo Del último personaje De art 5 Aparte de El de llegar A la fase 10 Con lo cual Llegamos a la fase 10 Y preguntan Por Zuzu No Pero Gon ha encontrado Una pista Dicen que han visto A una chica parecida A Zuzu Aquí cerca ¿Va en serio? ¿Han visto a Zuzu? Sí Vamos a buscarla Allá vamos Zuzu Ya está disponible La misión De desbloqueo Del personaje Zuzu Boyle Completa las misiones Necesarias Para obtener Este personaje Vale Desbloqueo De personaje Completa misión De desbloqueo De personaje Gana un duelo Contra Zuzu Boyle En el mundo De duelos Si está Zuzu Jugamos Contra ella Y la derrotamos Aquí la tenemos A Zuzu Parece que Zuzu no está bien Zuzu ¿Qué te pasa? Yo estoy Está muy confusa ¡Ay no! ¿Cómo podemos ayudarla? Con un duelo Yuya ¿Eh? Como dueltretenedor Animas al público Y los haces sonreír ¿No? Bueno Pues tienes un público De una persona Frente a ti Haz sonreír A Zuzu Luchando contra ella ¿Y eso funcionará? ¿A qué viene Esa cara tan larga Yuya? No puedes animar A Zuzu Con ese aspecto Tan tristón Je Tienes razón Si quiero que Zuzu sonría Antes tengo que sonreír Yo Vamos a luchar Zuzu Al igual que mi padre Soy dueltretenedor Para llevar la alegría Por el mundo Empezando por ti Duelo Sonrisa Yuya Vale Vamos a Combatir Ponemos duelo automático Y también vamos completando El evento Que ahora Comentaré Que tenemos activo De invocar Monstruos Para conseguir Recompensas Pero primero vamos a desbloquear A todos los personajes Empezando Por Zuzu Que nos queda Y luego El último personaje De momento De ART 5 Ya está Zuzu desbloqueada Era derrotarla En un duelo En el mundo de duelos Si nos aparece Está en el portal Con lo cual Lo único que sí Aparece en el portal No podéis hacer Todo lo automático Pero bueno Vale Desbloqueamos A Zuzu Ahora cuando vayamos A las misiones Y Bueno Que sí Que muy bien Vale Pues nada Vamos a desbloquear A Zuzu Que ya está Y Importante Desbloqueamos A Zuzu Vale Ok Estamos dentro Del mundo De un juego Y yo ya he venido A hacer Que todo el mundo Sea feliz Como compañera De escuela De duelo Tu show Tengo que ayudar También soy Dueltretenedora Creo que todo el mundo Se advierta en los duelos Como Yuya Porque los duelos Son el mejor modo De que la gente Se conozca entre sí Cada duelo Es una oportunidad De hacer Un nuevo amigo ¿A que sí? Yuya? Llevaré la música Al escenario Con Diva florecida La coral Melodiosa Nada Aquí tenemos La animación De la carta insignia De Zuzu Que Como bien De habitual No va a estar En su baraja No soy duelista De fusión O soy O solo Duelista De fusión Soy Dueltretenedora De fusión No me podría haber puesto Otro nombre Showman Y tardamos Menos No, bueno Showgirl En este caso Sería El otro Showman Y esta sería Showgirl El monstruo insignia De Zuzu La diva florecida No está en su deck Bueno Qué raro Que Estuviera Ah bueno Aparece ahora Pues en teoría Aparece Para que la puedas Desbloquear En el mundo De duelos Vale Importante Para sacar Los 500.000 Puntos De duelo O más En el mundo De duelos Para ir subiendo De fases Como te piden Ganar Poner las recompensas A nivel 1 Y luego Una vez que llegues A nivel 10 Han regalado Un ticket Por el mundo De Arfite O Arf 5 O Arf V Aquí no Perdón Es en Es en el cofre Con lo cual Zuzu tiene Sonrisa de Lara Como Habilidad ¿Dónde está? Aquí está Ah no vale En principio No Bueno De todas Formas Vamos a echarle Un vistazo Porque Zuzu tiene La habilidad Sonrisa de Lara Lo que no sé es Sonrisa de Lara Reservas de Robo De Cantante A Maestra Voy a ver Si con el ticket Me vale Para Zuzu De todas maneras Usando el ticket Que nos han dado Obviamente Del mundo A ver Es sonrisa de Lara La que buscamos Robar Aquí Sonrisa de Lara No se puede Bueno Y con el ticket Que tengo Este Es antiguo Todavía Del 20 de abril De 2021 Pues Bueno Las podéis A muy malas Comprar Si tenéis Fichas de habilidad Si no llegáis A los 50.000 puntos Aquí Con Las Fichas Estas Por 100 Fichas Lo que pasa Que te van a dar Una habilidad Aleatoria Si no recuerdo mal Si efectivamente Te van a dar Una Aleatoria Podéis tener La suerte De que ten Sonrisa de Lara O no Pero bueno Es para sacar Los 500.000 puntos De duro Si no Lo podéis hacer Con cualquier Personaje Siempre y cuando Sea en el mundo De Art 5 Hacéis este deck Si conseguís Sacar la sonrisa De Lara Con Zuzu Bien Si no Ponéis Al personaje Que más Rabiaos De este deck Y De hecho Podéis cambiar Los castigos divinos Y poner cartas De robo Si queréis O más Claudian Y Con el santuario En el cielo Los Claudian Rai Y las Vacas De San Antonio Vais a conseguir Ganar Hasta Conseguir Los puntos De duelo Que son Los 500.000 Para Que aparezca En el portal Y desbloqueado El amigo Silvio Silvio Sawatari Ha llegado Vuestra estrella Vamos Me han ganado Vale En teoría Tenemos No Pero si ya He Completado Los 500.000 De duelo Vale Aquí está Gana Gana Tres duelos Contra Silvio Sawatari Mientras juegas Con Yuya Sakaki Gana Contra Silvio Sawatari Obteniendo Al menos 4000 Puntos De duelo Realiza Invocaciones Por péndulo Tres veces En un duelo Contra Silvio Sawatari Con Yuya Sakaki Vale Vale Pues Déjame copiar El deck Creo que es este El de los Monstruos Péndulo Porque ya No Es el otro El tercero Vale Vamos a copiar este Que solo tiene Invocaciones Por péndulo Y jugamos Contra el de Nivel 10 Directamente Vamos a dejar El de A la Negra Por si acaso Lo copiamos Aquí Lo guardamos Lo activamos Cambiamos Personaje Activo Y fijamos El deck Y ahora Hay que ganar Tres duelos Pues nada Vamos al portal Y ganamos Los tres duelos Pero antes Ya de paso Vamos a echarle Un vistazo Aquí a las Invocaciones Hasta el día 12 Puedes conseguir 10 gemas Al día Si invocas 5 monstruos Péndulo En arc 5 Y si juegas Con Personajes De arc 5 Te van a poner Estas dos cartas Por El efecto Del evento Y se trata De invocar Monstruos Entre toda la gente Del mundo Ahí están Las invocaciones Y Si se llega Al máximo Te van a dar Este icono De momento Hemos conseguido Aparte De las 10 gemas Diarias 100 gemas Una funda Y un tablero Las siguientes recompensas Serían 100 gemas Y la última En este caso El icono Bueno Pues vamos a jugar Y vamos a hacer Invocaciones Por péndulo Más que nada Para el evento Y ya aprovechamos Para desbloquear Aquí al amigo Silvio Saguatari Si no queréis Arriesgaros Nivel 10 Y jugáis Contra él Como digo En el portal No Hay En este caso La posibilidad De jugar Dolos automáticos Pero bueno No pasa nada Activamos El efecto Invocación Por péndulo Recordad que podemos Invocar Astrat Tres monstruos En este caso Los tres espacios Los invocamos Y ya está Ahí está La animación De la invocación Por péndulo Y los podemos Poner en ataque O en defensa Dependiendo De Sus Características De ataque Y defensa Aunque este Habría sido mejor Ponerle en defensa Pero bueno Me gusta Que se quede Sin cartas En la mano Este tiene Un efecto Que aumenta Su ataque En 300 puntos A todos No solo el suyo A todos los monstruos Así que genial Para acabar El primer duelo Contra Silvio Sawatari Si nos da Los 4000 De bonificación Que es Lo que necesitamos Para desbloquearle Puntos de duelo Vamos Subimos a Yuya Nivel 20 Nos ha dado 3500 Hay que sacar Al menos 4000 Pero esto es lo que Tenemos que ir sumando Hasta sacar Los 500 1000 Primero Para Desbloquearle Vale Vale Lo que pasa Que tenemos que Sacar los 4000 Con Yuya También Vamos a aumentar Un poco La dificultad A ver si Con el de Nivel 20 Nos llegara Para sacar En este caso Los puntos Los 4000 No Si no Con el de Nivel 30 Vale Vamos En primer lugar De hecho Puedo hacer Una victoria Con remontada Y sumar Puntos Vamos a hacerlo Idealmente Voy a colocar Al oso Por El tema De salvar Mis puntos Pero ya está No voy a invocar Más Monstruos O si no Hacerlo A un duelo Largo Que es otra Opción Llevarlo A un duelo Que nos quedemos Rordos Sin cartas Y ya está Para sumar La bonificación Pues parece Que victoria Con remontada No voy a poder Hacer Así que Vamos a empezar A destruirle Monstruos Y ya está No habíamos visto La invocación Por Péndulo Le destruimos Las cartas Evidentemente Como he dicho Va a ser un duelo Hasta que se quede Sin cartas De hecho También me van a dar Bonificaciones Por destruir Monstruos Pero bueno Vamos a hacer Que ambos Nos quedemos Con tres Cartas Para atacar Siempre usar El efecto De este Primero Para que se Sume Aumentar El ataque De todos Los monstruos Artista Amigo No de todos Los monstruos En el campo Lo que pasa Que antes Todos sean Artista Amigos En este caso Este amigo Es Infantes Montados De draconia Que no tiene Nada que ver Con los Artista Amigo Y como digo Estoy haciendo El duelo Lento Por el hecho De Sacar Los Cuatro Mil Puntos Que a lo mejor De duelo Que a lo mejor Me lo daban Directamente Por destruirle Monstruos La bonificación Sin recibir Daño Pues mi idea Era hacer Una victoria Con remontada Pero bueno Podemos Esperar A que cada uno Nos quedemos Con tres cartas Y sacamos En este caso Los puntos Luego ya El último Contra uno De nivel Diez Le vencemos Rápidamente Y Poco más Evidentemente Atacamos A lo que está En defensa Hasta que le queden Tres cartas A cada uno Nos tienen que quedar Tres cartas A nosotros Y tres A él Bueno En este caso Dos Para Forzar La victoria Por No Hemos liado Al no ser Claro Que Aquí Use La La vida De mi amigo Invocamos Al dragón Del penduro De ojos Anómalos Tiene Cien más Que el monstruo Que ha invocado Así que Hasta luego Fuera Nada Esperamos Como digo A que nos queden Tres cartas En el mazo Para sumar Los Efectos Adicionales Voy a atacarle Con este De 800 Con El amigo Gongato No No quiero Activar Efectos La Destruimos Vale Perfecto Y ahora Atacamos Y ya está Para que nos Cuente Mil Puntos Extra 500 Por quedarnos Nosotros Sin cartas Y por quedarse El rival También sin cartas Que cuenta Con tres O menos En cada Deck De Jugador A ver si hemos llegado A los 4000 Por 200 Victoria sin daño Nos da 2000 Perdona Victoria nos da 2000 Lo han bajado 200 400 Cartas 10 Monstruos Destruidos 300 Invocación Especial Invocación Por sacrificio Invocación Por péndulo Pues Se está poniendo Difícil El Tema De Sacar Los 4000 Vamos a Hacerlo Directamente Rápido A ver Si así Me lo dan Lo han bajado Lo de las cartas Bueno Vamos a ver Luego hago la invocación Por péndulo Para Recibir Más Puntos Y la invocación Por sacrificio De hecho Si voy a hacer Ahora la invocación Por péndulo Bien El próximo turno La de Por sacrificio Lo que podía haber ganado En este turno Ya mejor Por victoria rápida Lo hubiera Hecho Pero bueno Voy a hacer Más invocaciones Por péndulo Por el hecho De que me den Más puntos Y a ver Si así Sacamos Los 4000 No te mames Si no tendré Que ir al de Nivel 30 Vamos a jugar Contra el de No No voy a jugar Contra el de Nivel 30 Sino que voy a Quitar ahora si El deck Ya está Directa Directamente El deck Que También te va a valer Para Farmearlo En caso Que no saques Los Puntos Y aunque no tenga Sonrisa helada Me da igual Vamos con este Deck Te quitamos Del medio El deck Este Pues está Usando A Gom En este caso Para Las invocaciones Para el tema Del evento Nos vamos Al portal Nivel 20 Y como ahora Si que va a ser Un duelo Largo Y aparte Así veis Como funciona El deck Y con esto Si que en principio Me darán Al menos 4000 Puntos Aunque no tenga El tema De la sonrisa Del hada Eso me da igual Si eso me da igual No me afecta Mucho Para este deck Siempre y cuando Claro Saque La carta De Esto El santorio En el cielo Pues aún Ceda días Para Poder En este Caso Que me interesa Casi destruir La trampa Ya está El duelo Ganado Por cierto A ver No sé Que tenga Algo Que destruya La carta Está El duelo Ganado Castigo Divino Fuera Fuera eso Atacamos A lo que ha puesto En defensa Y el Me ha quitado El castigo divino Tampoco me preocupa De lo más Mínimo Invocamos Al amigo Atlus Le quitamos La carta Que tiene En la mano Y ya está Y ahora Atacamos Al que tiene En defensa Pues Bueno Nos Tenía que hacer Daño Tampoco Vale No recibimos Daño Por el Santuario En el cielo Así que Es lo de menos Vamos a seguir Recuperando Vida Con la Vaca de San Antonio Dorada Y en el caso De que no Podríamos Destruir Algún Monstruo Por X Motivo Tenemos Todavía La posibilidad De invocar A este Claudian Y destruir Un monstruo Con lo cual Ni lo más Mínimo O si no Al amigo Cerarias También Vamos a Mantenerse En la mano Por lo que Pueda Pasar Porque Si va A estar Invocando Monstruos De Más De Mil Voy a Invocar A Cerarias Y Que Deje Ya De De En el momento No he Invocado Nada Seguimos Con La vaca San Antonio Dorada Podría Acelerar Un poco El death Con un Cerarias Y sacar Un santuario En el cielo Pero si Va a invocar Solo un Monstruo Por turno Ninguno Solo Destruimos Con el Claudian Y ya Esta No Tiene Mayor Misterio Voy a Colocar El castigo Divino Por si Intenta Utilizar Algún Otro Efecto Efectivamente Va a ser Un poco La cosa Vamos a Quitarle El monstruo El monarca Demoníaco Lo malo Es Que Tuviera Monstruo En el Último Turno De hecho Podría Invocar Ya El Dragon Arado De Raper Necesito Un poco Más De Puntos De Vida Para Hacer Los Diez Mil O Eso Que Me Tocara La Otra Vaca De San Antonio Dorada O Tener Sonrisa Helada Y ganar Mil Puntos Por Creo que Tenía que Ver Utilizado La Ventana De Oportunidad Que Se me Ha Generado En ese Turno Aunque No Hubiera Tenido Los Puntos Vale Vale Ahora la Vamos a Utilizar No Vamos a Esperar Más Aparte Me dan Los Puntos Dragón Al lado De Ra Gafiamos El Efecto Y Nos Cargamos Al Amigo Silvio Me darás Los Cuatro Mil Ocho Mil Doscientos Para sacar Puntos De Duelo Y Para Los Cuatro Mil Que Pedía Aquí Nuestro Amigo Eso Por Extra Ganar Al amigo Silvio Sawatori Las Invocaciones Y Desbloqueamos A Silvio Sawatari No Sawatori Si Venga Otra Carta Que no va a estar En su deck Y Como Viendo Siendo Normal Del 5 DS Que Las Cartas Deck De Las Cartas Estrella De Los Personajes No Estén En su deck Pues Nada Con Esto De Momento Tenemos Ya A Los Cuatro Personajes Que Por el Momento Hay Disponibles En Arfai Desbloqueados Y Tenemos Todavía El Evento De Invocar Monstruos Para Obtener Tu Recompensa Y El Del Geek Festival Yo voy a dejar Este video Por aquí Gracias por Verlo Podéis Dar Si os ha Gustado Favoritos Os Es Encantado También Podéis Suscribiros Al Canal Dejarme Preguntar Dudas Opinias Sugerencias En La Caja De Comentarios Y Nos vemos En el Próximo Vídeo De Yu-Gi-Oh Double Lins En Otros Vídeos En El Canal De Youtube O En Los Directos En Twitch Adiós